Podcast La Cien Bienvenidos al podcast de Alimentación Consciente. Yo soy Pablo Martín, cocinero y periodista, y hoy vamos a hablar sobre las semillas. Seguramente escuchaste que tenés que activar las semillas, que las tenés que procesar, que las tenés que moler o cocinar. Bueno, no te muevas del otro lado, porque hoy te voy a contar todos los secretos sobre las semillas. Alimentación Consciente En el grupo de las semillas encontramos tres subgrupos. Los cereales y pseudoceriales, las leguminosas y las oleaginosas. Hoy nos vamos a centrar justamente en estas últimas. Algunos ejemplos de ellas pueden ser almendras, avellanas, castaña de cajú, girasol, chía, lino, nueces, pistachos. Si tenemos que decir cuáles son sus propiedades, bueno, las semillas oleaginosas tienen gran cantidad de vitamina E del complejo B, minerales como zinc, calcio, magnesio, fibra y proteína de alta calidad. Ahora si viene la pregunta del millón, ¿cómo las voy a consumir? Mira, te cuento, tenemos tres opciones que son súper prácticas y te diría que es la mejor manera de consumir semillas. La primera es activar las semillas. ¿Qué significa esto? Vas a poner adentro de un frasco de vidrio unas cucharadas de semillas. A este lo vas a llenar con agua, lo tapas, lo llevas a la heladera y al otro día ya tenés las semillas activadas para hacer yogures, quesos, licuados o leches vegetales. La segunda opción, es la más común, es moler las semillas. No tenés que hacer una harina, simplemente las tenés que moler, romper la estructura. ¿Cómo se hace esto? Bueno, aplastándolas con un mortero, procesándolas con una licuadora, una procesadora de mano o molinillo o café. Y la tercera opción es cocinar las semillas. Las semillas, atenti, te digo, esto deja que lo haga la industria porque es un poco complicado. Vas a tener que cocinarlas en un horno a no más de 40 grados, durante una, dos o tres horas. Entonces, en este caso yo prefiero comprar un mix de semillas que la industria ya las cocinó y listo. Ahora te doy algunos consejos prácticos. Comprá semillas enteras y evita las molidas porque las semillas molidas ya perdieron varios nutrientes. ¿Cómo las tenés que guardar? Bueno, guardarlas en un frasco de vidrio, en la alacena, en un lugar oscuro, al reparo del sol. ¿Por qué yo soy un gran consumidor de semillas? Porque las semillas son fáciles de transportarlas. Pensate, vas de vacaciones, te tenés que ir del país, las llevas en un frasco de vidrio y las podés consumir cuando vos quieras. Las semillas tienen gran cantidad de nutrientes esenciales para tener una vida saludable. Y también las semillas son fáciles de incorporar. ¿Cómo las voy a consumir? Bueno, se le voy a agregar una tostada en una mermelada, en un jugo, en una sopa, en una ensalada, en un guiso o en la preparación que vos quieras. Ahora te dejo una receta súper fácil y práctica. Anotá. Esto es un condimento integral para utilizarlo en la preparación salada que vos quieras. Adentro de una licuadora o procesadora de mano vas a poner media taza de sésamo integral, más media taza de nueces, más una taza de girasol, más una pizca de cúrcuma, otra de sal y otra de pimienta. Procesás, guardálo en un frasco de vidrio y cada vez que quieras consumir una ensalada o un guiso, agregále este condimento integral y después me contás. Así de fácil vos vas a incorporar las semillas en tu ingesta diaria. Así de fácil vos vas a tener una alimentación saludable. Y recordá que somos lo que comemos y hacemos.